La Comisión Europea ha presentado una demanda contra la compañía farmacéutica AstraZeneca por haber incumplido su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra la COVID-19, tal y como ha confirmado el Ejecutivo Comunitario en rueda de prensa este lunes. Además, el portavoz de la Comisión Europea ha precisado que Bruselas ha actuado tanto en su propio nombre como en nombre de los 27 Estados miembros, ya que estos están totalmente en línea con esta decisión. Para el Ejecutivo Comunitario, lo más importante en el marco de este procedimiento es conseguir que el laboratorio anglosueco distribuya rápido a los países de la Unión Europea las dosis prometidas en virtud del contrato entre ambas partes. Y es que AstraZeneca se comprometió por contrato a entregar a la Unión un total de 300 millones de dosis de su vacuna durante los primeros seis meses del año, pero de los 120 millones prometidos hasta finales de marzo, solo han recibido 30 millones de inmunizadores. Gracias por ver el video.